Mi nombre es María Silvana Lucero, estoy a cargo del área de volei hace 5 años. Bueno, la idea de nuestro proyecto este año es formar todas las categorías, tenemos de categorías federadas y el mini volei. Este año particularmente estamos enfocándonos a las que es las inferiores, desde bajitos, que es una categoría nueva que estamos impulsando con el profesor Carlos, que es 4, 5 y 6 años, queremos armar este nuevo grupo para los días miércoles y viernes y continuando con las chicas más grandes que son las categorías mini volei de 6 años a 13. Después contamos en la categoría sub 13 y sub 14, que particularmente este fin de semana pasado fuimos a un torneo de sub 16 a San Jerónimo, llevamos dos equipos de volei para competir allá. Y después continuamos con las categorías mayores, que serían sub 16, sub 18, sub 21 y primera. Bueno, este año con las categorías sub 13 y sub 14 venimos en la competencia estando primera y segunda, así que eso es muy importante para mí como entrenador y para el grupo, por supuesto. Y bueno, la idea nuestra como objetivo siempre es mantener entre los primeros tres puestos, primera, segunda y tercera. Venimos con la categoría sub 13 invictas y con sub 14, bueno, tenemos un solo partido perdido. Y bueno, la idea es seguir entrenando con responsabilidad y exigiéndole a las chicas para seguir manteniendo los resultados que son favorables. Nuestro proyecto siempre está enfocado en las letras inferiores, que es el mini volei. Nosotros le damos mucha importancia, siempre tenemos, desde la semana tienen dos entrenamientos y una competencia que es de creativa y lúdica, que es una vez por mes. Hasta el momento, con las chicas fuimos a dos torneos, que fue en el Club Her y en el Tala. El próximo que vamos a ir es en el Club Provincial. La idea nuestra es que las chicas practiquen los fundamentos técnicos en las dos clases y se suma una hora de la parte física para acompañar todo lo que son las técnicas individuales. Y siempre mejoramos desde la base, que es el mini volei, y vamos sumando las demás categorías. Pero ese es nuestro semillero. Nosotros tratamos y enfocamos nuestra atención en las más chiquitas, que son las chicas que llegan al club sin ningún conocimiento desde cero. Continuando con el proyecto del mini volei, nosotros particularmente, bueno, este año salimos a un encuentro de sub 16, que son todas las chicas que iniciaron jugando al volei en New West desde el mini volei. Es una camada de chicas que empezaron jugando al volei con 10 años y 11 años, y hoy en día tienen 15 años. Bueno, es un proceso que vivieron dentro del club, o en la escuela de volei, por supuesto. Empezaron en mini volei, siguen con sub 13, continúan con sub 14, y hoy en día tienen su bicicleta. Son chicas formadas en el club. Bueno, en el encuentro que fuimos este fin de semana, 10, 11 y 12, participaron 50 delegaciones nacionales e internacionales. Participó Brasil y Paraguay, las cuales nos encontramos con esos equipos de un rival en cancha. Bueno, la idea nuestra, por supuesto, el objetivo fue que las chicas adquieran experiencias en los partidos. Tuvimos tres encuentros por día, y bueno, esto nos lleva a que cada una de las chicas se enfrente a un equipo que nunca se ha enfrentado acá en la Liga de Rosario, llevando adelante nuestra técnica, nuestra metodología. Además, nos enfrentamos, nos ponemos en un lugar de ver dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es un encuentro muy lindo, en la cual las chicas adquieren muchas experiencias, tanto grupal, tomando experiencias en los partidos, y nosotros como técnicos, aprendemos un montón para ver nuevas formas de trabajo. Es el primer viaje que realizamos en ese proceso de cinco años, bueno, justamente con las chicas que salen del club, en el sub 16, llevamos dos equipos, y bueno, es una experiencia muy positiva, ya que son chicas que vienen desde cinco, en el proceso de cinco años de volei nuestro, y bueno, justamente estamos en el momento de apuntar para la competencia más estrecha. Bueno, el equipo sub 16 que se presentó en el torneo, es un grupo que está a cargo del profesor Carlos Alderete, es el nuevo entrenador de la categoría primera, sub 21, 16 y 18. Bueno, ese es el entrenador nuevo que se integró el año pasado a nuestro plantel, bueno, a cargo de las categorías que mencioné anteriormente, y bueno, como objetivo este año es mantenernos en la categoría A2, y por supuesto tratar siempre de ir logrando logros partido tras partido. Este año, bueno, es particular porque tenemos muchas chicas nuevas de las inferiores, que se van sumando, y bueno, la idea es primero a pensar el grupo y sacarlas a la competencia. Bueno, el próximo encuentro que tenemos pensado viajar es el encuentro sub 18, que se realiza en Santa Fe. También, volvemos a repetir, vamos a presentar el equipo sub 18 y un equipo sub 16, que se presenta como sub 18 B. Junto al plantel de profesores, se encuentra la subcomisión de volei, que es un grupo de padres que acompañan al volei ayudando en todo lo que estamos necesitando, los profesores, como por ejemplo los viajes, los padres actúan en base a la necesidad que tenemos los profesores y las alumnas. Bueno, trabajaron precisamente para el viaje sub 16, se realizó una venta de pollos en los parrilleros del club, que fue favorable, vendimos todos los pollos que estaban a la venta, con esa plata se pudo solventar el viaje sub 16. Y ahora, con el viaje sub 18, vamos a proponer que se haga algún evento para recaudar ese dinero y poder solventar el viaje sub 18. Bueno, hoy en día tenemos 120 alumnas que practican la disciplina, pero bueno, nosotros en el 2010, cuando comenzamos en el club, eran 10 nenas que eran de mini volei, después empezaron a sumarse de primera división, y año tras año fueron llegando chicas nuevas al club. El crecimiento fue positivo, valortinamente, de año tras año. Bueno, y hoy en día contamos con 120 alumnas, y siempre van llegando chicas nuevas para practicar el deporte. Desde el mini volei, la tira y la primera división. Así que invitamos a todas las socias y linchas de Newell, a acercarse al club para practicar la disciplina. Los profes estamos todos los días después de las 16 horas. Cosme lo tra jeu de ser remontita el tekmosto delwości, con una respuesta, el milho de las 11 de las 18 horas, Si es posible que llegaran a su casa. I que nos elegiente no tienen un nuevo background. Sorprende el sol, que se llama siempre. los profesor tienen un pequeño situations. Gracias.